Buenas noches, les saludamos en el día martes, martes 22 de septiembre de 2020. Vamos a comenzar ya con el detalle de las informaciones que tenemos para este día aquí en Noticiero Hechos, emisión estelar. Información de carácter local y también información de carácter internacional. Temas de su interés se los presentamos en esta emisión. Así es, temas de su interés le vamos a compartir en la próxima hora. Quédense con nosotros, bienvenidos y muchas gracias por siempre permanecer con la señal de Canal 12. Buenas noches. Hay mucha información para todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestros titulares? Bienvenidos. Durante tres días el Ministerio de Salud realizará una sobremuestra de 3.000 pruebas PCR de COVID-19 en San Salvador. Se busca determinar dónde se encuentra la mayor concentración de casos. San Julián en Sonsonate fue uno de los primeros municipios en implementar medidas contra el coronavirus a nivel local. Uno de nuestros equipos regresó para conocer la situación actual de casos y cómo se desarrolla la reactivación económica. 22 aspirantes a candidatos no partidarios no podrán seguir el proceso para participar en los comicios de 2021. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral explicaron los motivos. También le contamos de los dos dictámenes aprobados en la Asamblea Legislativa relacionados a reformas al sistema de pensiones. Uno de ellos para que las personas con enfermedades terminales puedan retirar sus ahorros. La Organización Mundial de la Salud anunció la lista inicial de 156 países que se han unido en una red para el desarrollo, producción y distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19. China y Estados Unidos no formarán parte de esta iniciativa internacional. Bien, ahí tenemos hechos en desarrollo esta noche datos de un accidente de tránsito que ha ocurrido justo aquí en la zona de Santelina. ¿Qué fue lo que pasó? Sabe que, bueno, fue un aparatoso accidente que ocurrió en el Boulevard Sur de Santa Tecla, en la cercanía de un colegio privado. Una persona ha fallecido en el percance y tres más han resultado gravemente heridos y fueron llevadas al Hospital Nacional San Rafael. La persona fallecida fue identificada como Álvaro Canales, de 50 años. Nos pegaron de frente, íbamos bien. Y él nos pegó de frente. Bien, ahí tenemos esta imagen que, como decíamos, información en desarrollo, accidentes de tránsito que se han convertido también en una de las principales causas de muerte en El Salvador. Este ha ocurrido. Les repetimos el dato. Boulevard Sur de Santa Tecla. Ahí una persona ha fallecido y como vemos, pues hay un desastre también en los vehículos. Algunos han quedado totalmente dañados. Imagínense a la velocidad que tuvieron que impactar para que estos automóviles quedaran en estas condiciones. Esta situación le ha costado la vida, repetimos el dato, le ha costado la vida a Álvaro Canales, de 50 años, en este accidente que ocurrió en una zona de mucho tráfico a ciertas horas del día. Esta situación, como decíamos, es una constante en las calles en nuestro El Salvador, donde a diario mueren personas en accidentes que bien pueden ser evitados si manejáramos con un poco más de precaución, si manejáramos a la defensiva, como dice la gente de tránsito. También hay otro accidente en la carretera troncal del norte donde ha dejado, pues también, una persona fallecida. Ahí fue embestido, pues un motociclista y su acompañante y según nos informan y según nos reportan los organismos de socorro, pues ya también hay una persona fallecida. Imagínese usted, dos personas muertas en diferentes accidentes que han ocurrido en las últimas horas. Venimos a encontrar a cuatro víctimas del accidente, tres de las cuales han sido trasladadas hacia un centro asistencial y una que está ya fallecida aquí en escena, que lamentablemente quedó atrapada entre los hierros del vehículo. Bien, ahí tenemos los datos de los organismos de socorro que siempre están prestos a ayudar a las personas que se ven. En este tipo de situaciones, accidentes de tránsito, repetimos, dos accidentes, dos personas fallecidas en diferentes puntos. Uno en la troncal del norte, otro en el bulevar sur de Santa Tecla. Vamos ahora a otras informaciones que tenemos preparados para ustedes en esta noche. Un caso que se conoció en redes sociales y que ha consternado a muchos es el de un joven que fue atacado por un prosunto indigente en las cercanías de la ceiba de Guadalupe, ahí en antiguo Cuscatlán. El siguiente informe le contamos qué fue lo que ocurrió en la audiencia inicial contra esta persona que atacó a este joven que iba caminando en las calles ahí en antiguo. No fue un intento de homicidio, la intención fue homicidio, porque si no hubiese llegado el agente del campo a auxiliarlo, pues lo hubiera matado. El padre de Esteban Montano Torres se encuentra consternado ante el brutal ataque del que fue víctima su hijo. Los hechos sucedieron el pasado 17 de septiembre y el joven estuvo a punto de perder la vida. El responsable de la agresión es Ellis Norman Montano, un presunto indigente que es procesado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La víctima se desplazaba a la altura del colegio de las hermanas Somascas, el sujeto lo agarra del brazo, le echa zancadilla, como decimos folclóricamente, y lo tira al piso y lo empieza a agredir al punto que pierde el conocimiento. Con los indicios probatorios que se tienen hasta este momento, pues consideramos que se tiene lo suficiente para poder pasar a la siguiente etapa procesal por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La defensa solicitará un peritaje psicológico para determinar si su representado estaba en uso de sus facultades al momento del ataque, además de pedir al juez el cambio en la tipificación del delito a lesiones graves. La defensa solicitó el cambio de calificación del delito de homicidio imperfecto o atentado por lesiones graves, ya que existe un reconocimiento médico legal en el cual dice que existe una perturbación del ocular, no así en el cuello en el cual se dice que hubo un estrangulamiento, se pretendía hacer un estrangulamiento. La defensa ha solicitado un peritaje psiquiátrico a fin de determinar el grado de lucidez de mi defendido, a fin de si al momento de los hechos tenía conocimiento de lo ilícito. El detenido continuará guardando prisión y el juez ha fijado cuatro meses de instrucción para el desarrollo de las investigaciones, mientras la familia continuará brindando los mayores cuidados para la recuperación de Esteban Montano. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. La asociación ProBúsqueda se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para una revisión y que se dé cumplimiento a dos procesos de habeas corpus, en los que tanto este órgano judicial como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron meses atrás que se deben revisar archivos de la Fuerza Armada para obtener más información sobre casos de desapariciones y asesinatos en tiempos del conflicto armado. Según la Organización de No Acatar Las Resoluciones, el país podría tener repercusiones internacionales. Así que son dos escritos que vamos a presentar para que la Sala de lo Constitucional haga valer su facultad de darle seguimiento y darle cumplimiento también a estas dos sentencias que ya llevan varios años incumplidas, ¿verdad? La Sala, en las sentencias, ordenó a la Fiscalía, al Ministerio de la Fuerza de la Defensa Nacional que realizara investigaciones internas, ¿verdad?, para poder ubicar información sobre estos casos, ¿verdad? Año tras año llevamos pidiendo información y la Sala tampoco. Notifica al presidente de manera contundente para que dé información. Sumado a lo que pasó ayer, tiene una íntima relación cuando se pide información que puedan esclarecer. Y para obtener fondos en medio de la pandemia por el COVID-19, El Salvador obtuvo un ingreso de 645 millones de dólares tras la subasta de certificados del Tesoro, mejor conocido como la tarjeta de crédito del gobierno. Los detalles los tenemos en el siguiente informe. El gobierno de El Salvador adquirió una nueva deuda por 645.8 millones de dólares en certificados del Tesoro con una tasa de interés de 7.5% a pagar en 360 días. Esto para el fideicomiso que pretende ayudar a las pequeñas y medianas empresas como parte de los mil millones de dólares que aprobó la Asamblea Legislativa. Ante esto, las fracciones legislativas tienen sus puntos de vista dispares por la forma en que consiguieron dichos fondos. Esto es gasto corriente. Esto es, se están comiendo el dinero todos los días, pero al pueblo salvadoreño no le llega nada. Que digan que esto es para el fideicomiso es otra mentira más. Esta nueva deuda será acompañada con 48.4 millones de dólares que deberá pagar el gobierno en concepto de intereses tras un incremento de 6.5% a 7.5% de intereses que ofreció el gobierno. No puede el gobierno endeudarse más allá de lo que se ha autorizado y lo que el gobierno ha hecho es utilizar este mecanismo, porque está posibilitado para él, para cubrir el fondo que va a beneficiar a miles de pequeños, medianos y empresarios. Hay sectores en la asamblea que son reticentes en primer lugar a la ratificación. Tengo entendido que el documento de Valdesal llegó hace dos o tres semanas para su ratificación. Si ya están los fondos, lo menos que podemos hacer es aprobarlo. Bajo esta modalidad de deuda interna adquirida por el Ejecutivo, puede realizarse de forma directa, sin la necesidad de una ratificación en la asamblea legislativa, caso contrario a la modalidad de préstamos internacionales a largo plazo, que requiere una votación calificada de 56 votos de los diputados. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Presta mucha atención a lo siguiente, porque los diputados que integran la Comisión ADOC, que analiza las reformas al sistema de pensiones, aprobaron dos dictámenes. El primero es para que las personas que tienen una permanencia en otros países puedan retirar los fondos cotizados sin renunciar a su nacionalidad. Y el segundo es para que las personas con enfermedades terminales puedan también retirar sus ahorros. Hemos aprobado una reforma muy importante para que aquellas personas que tienen una enfermedad terminal puedan retirar con celeridad los recursos que tienen ahorrados, los fondos que tienen cotizados en sus cuentas de ahorro individual. Y para ello hemos regulado incluso el tiempo de tal manera que las personas puedan tenerlo a la brevedad del caso y puedan hacer uso, retirar esos fondos que han podido ahorrar en el periodo de su cotización. De improcedentes calificaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral algunas candidaturas no partidarias. Ernesto Cornejo nos tiene los detalles en la siguiente nota. 22 solicitudes de candidatos no partidarios fueron rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral al comprobarse que tienen nexos con partidos políticos. Y es que de acuerdo al establecido en la ley no son actos para participar. Mientras tanto, 28 candidatos más ya iniciaron con el proceso de recolección de firmas. Estos 22 candidatos tienen afiliación partidaria y por consiguiente están inhabilitados para poder participar por la vía de los no partidarios. Tenemos tres solicitudes en estudios y ha existido un desistimiento, una solicitud que se declaró inadmisible y dos que se encuentran en prevención. También se reiteró el llamado a los partidos políticos a abstenerse de hacer algún tipo de campañas adelantadas. Hasta el momento tienen conocimiento de al menos 25 casos y no descartan proceder de acuerdo a lo establecido. En este momento estamos analizando aproximadamente 25 casos de diferentes partidos por diferentes infracciones a la ley electoral. Obviamente que nosotros quisiéramos a la brevedad posible implementar o establecer las sanciones que la ley establece. Pero de acuerdo a la Constitución, el artículo 12 establece el principio de inocencia. Hay que seguir un debido proceso y algunos de esos ya están por resolverse por parte de la institución. En cuanto a la organización del calendario electoral, reiteraron que ya pasaron la etapa de coaliciones, que en total fueron 91. En los próximos días esperan hacer el llamamiento a los partidos políticos para que presenten su planía oficial. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y la Embajada de Estados Unidos ha informado a los solicitantes de visa de no inmigrante y que no tuvieron su cita por la emergencia generada por la COVID-19 que la validez de su pago por derecho de entrevista se ha extendido hasta el 31 de diciembre. Repetimos la fecha, 31 de diciembre de 2021. Esto para facilitar su proceso cuando se reanuden las citas de visa. Ahí tiene usted este dato. Si está pendiente de este trámite en la Embajada de los Estados Unidos, preste atención a esto que ellos están publicando. Comentarles también que habitantes de varias comunidades cercanas a la planta de transferencia de basura se desvinculan de las protestas y bloqueos de la autopista Comalapa realizado por algunas organizaciones durante dos días consecutivos afectando a miles de automovilistas. Aseguran que son personas ajenas a las comunidades que no las conocen y que llegan a dejarlos en autobuses desde las 4 de la mañana para bloquear la carretera. Además, dicen que hay motivaciones partidarias a las que no quieren que se les involucre. Si no son ustedes, no son de la comunidad, entonces, ¿quiénes son y de dónde son? De hecho, los vecinos nos hemos percatado que los vienen a dejar en autobuses alrededor de las 4 y media, 5 de la madrugada. Principalmente nosotros creeríamos que ante un proceso preelectoral ellos están utilizando eso como algo en contra del actual alcalde. De hecho, les pedimos a las autoridades que apliquen la ley. La Asamblea Legislativa hace años, ante las diversas manifestaciones, creó la ley antiterrorismo la cual reza en el artículo 2 que el bloquear el libre tránsito que es lo que están haciendo ellos ya es un causal para aplicar esa ley. Es momento de que revisemos cómo están los casos de COVID-19 en El Salvador, la página de las estadísticas oficiales. Ahí tenemos el dato, 27,954 casos confirmados de marzo a septiembre, en lo que vamos de este mes de septiembre. Ahí tenemos la información que publica el Ministerio de Salud. De este total, 22,113 personas se han recuperado de la enfermedad. El número de fallecidos ha llegado ya a 814 y el número de casos activos, es decir, personas que están recibiendo tratamiento por esta enfermedad, en este momento son 5,027. El número de casos sospechosos, 3,685. Las pruebas que ha realizado El Salvador desde que comenzó la pandemia a la fecha, 371,387. Tenemos datos también de lo que ha acontecido en las últimas horas, 156 casos nuevos, 331 personas recuperadas. Estos son datos que se dijo que estaban pendientes y ahí tenemos la información que va fluyendo todos los días respecto a esta situación de pandemia en la que todavía se encuentra El Salvador. Y en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele informó que se va a realizar una sobremuestra de 3,000 pruebas PCR en San Salvador durante tres días. Eso nos dará un panorama de cómo está el centro neurálgico de nuestro país y si el sistema está o no aislado en Oriente. Manifestó así el mandatario y agregó que después del análisis segregado de los datos, se concluyó que San Miguel tiene un nivel de contagio detectado neto de 6.8% a escaso margen del decretado para instalar un cerco sanitario. Es decir, que por el momento no se está considerando esta medida. Reiteró además que se le pide a la población de San Miguel extremar las medidas de protección. El riesgo de contagio en esa ciudad es superior al de Corinto y hasta 6 veces mayor que la mayoría de municipios en nuestro país. También el presidente sostiene quien además dijo que en una semana se volverá a tomar nuevas muestras. Quienes se dedican al comercio por cuenta propia están enfrentando serias dificultades en sus finanzas a pesar de la reapertura económica. Los detalles en la siguiente nota. A casi un mes de puesta en marcha la reapertura total de las actividades económicas los vendedores por cuenta propia continúan enfrentando pérdidas en sus ganancias como en el caso de Doña Blanca quien prácticamente tuvo que iniciar de cero luego de que le robaran su mercadería durante el periodo de cuarentena. Fíjese que yo me fui desde el 21 de marzo y me robaron toda mi venta. Me robaron mi carreta y toda mi medicina pero poco a poco voy comenzando con frutitas y tostadas gaseositas y sé que con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Para iniciarme lo que hice es sacar alcohol entonces con ese alcohol yo voy a vender al mercado central allá arriba y de lo que vendo estoy invirtiendo aquí en mi venta por poco. Este sector que abarca aproximadamente el 70% de los trabajos en el país permanece luchando para lograr la estabilidad que tenían antes de la pandemia. Al igual vender lo que teníamos para recuperar un poco del negocio y luego primero Dios esperamos que las ventas se normalicen para luego reponer lo que uno ha vendido. Aseguran que las ventas permanecen con una disminución de más del 50% por lo que pagar los créditos con los que han invertido en mercadería se ha vuelto casi imposible. Trabajamos como le digo con préstamos porque no todo se trabaja así con dinero propio porque no hubo ingreso y hubieron gente que perdió su mercadería porque era algo de comer y tal vez se venció o venta maltratada en cosas que uno no puede venderle al cliente y sí nos ha costado bastante y la verdad que no no nos hemos podido levantar sería mentira decir que nos hemos levantado cuando verdaderamente siempre estamos igual. Esperan que en los últimos tres meses del año el panorama sea más favorable sus esperanzas están puestas en las cuentas navideñas que es cuando usualmente logran obtener mejores ganancias con imágenes de Marcos Guzmán Carla Goches Noticiero Hechos Los invitamos a que visiten Galvaniza y puedan llevarse todos sus productos fabricados a su medida y al centímetro exacto sin costo adicional en todas sus marcas líderes en hierro metal mecánica techos y también estructuras listos para ser instalados a su medida para que ahorre tiempo y dinero evitando cortes traslapes y desperdicios de material a su medida siempre cerca solamente en Galvaniza número uno en hierro y techos Hay oficios que sobreviven al paso del tiempo es el caso de los relojeros que a pesar del avance de la tecnología continúan recibiendo clientes que buscan sus servicios veamos Ha pasado el tiempo y ellos siguen reparando relojes de cuerda automáticos y electrónicos que a diario llevan los clientes buscándolos sobre la cuarta calle oriente en San Salvador algunos de sus clientes no son de antaño Y a mi los relojes me gustan y si hay muchos jóvenes de ahora que no les gusta la relojería ¿Por qué le gusta ese tipo de relojes? Desde pequeño siempre veía a mi abuelo y a mi papá que vendían relojes y a mi me gustaron Ante todo pronóstico los relojeros aseguran que continúa la demanda de sus servicios Es un accesorio que en cierta forma es elegancia tanto para hombres como para mujeres entonces no creo que vaya desapareciendo y mucha persona prefiere más usar un reloj en el puño que estar sacando su celular para ver la hora A mi me traen bastante reloj de cuerda porque no lo puede reparar cualquier otro bueno porque son más complejos finos y todo y la mayoría ya solo electrónicos quiere reparar Ellos tienen 30 y 40 años de experiencia en este oficio de la mecánica fina ven al detalle las milimétricas piezas de los relojes hay trabajos delicados que los clientes les confían Así como los Tanguber por el sistema de piezas que tiene que es completo en cronómetros cronómetros de todo Tienen relojes que tal vez los han usado sus abuelos luego sus padres luego se los dan a ellos y quieren seguir conservando ese recuerdo La pandemia la cuarentena en casa los obligó a parar sus actividades ahora han reactivado su trabajo el tiempo dirá si sus servicios continuarán siendo demandados por los clientes con imágenes de Ricardo Octobar un reporte de Luis Alberto López San Julián en el departamento de Sonsonate fue uno de los primeros municipios en poner en marcha medidas contra el coronavirus a nivel local uno de nuestros equipos nos cuenta sobre la situación actual de casos y cómo se desarrolla la reactivación económica en esta parte del occidente del país San Julián en el departamento de Sonsonate no reporta entierros bajo protocolo de COVID-19 desde hace un mes la mayoría de personas usan mascarillas y los negocios cumplen con las medidas de bioseguridad su alcalde atribuye la baja en los contagios debido a que las medidas que se implementaron en julio y se prolongaron hasta agosto fueron efectivas la gente estuvo entendiendo de que tenía que andar con el uso de mascarillas y sobre todo una o dos personas en cada lugar comprando entonces bajó un 85% inmediatamente en un mes eso no quiere decirte que no puede haber un rebrote porque la gente no está tomando mucha conciencia más que todo también en las zonas rurales la gente no le gusta usar mascarillas y creo que ahí puede venir el problema es de recordar que este municipio fue el primero en multar con 10 dólares a las personas que no ocuparan mascarilla además el cierre preventivo de establecimientos los habitantes coinciden que el uso generalizado del tapabocas ha servido de paliativo contra el virus seguir implementando lo mismo para que sigamos así como estamos porque si si es cierto hace un mes ya no hay fallecidos y yo creo que ha bajado también el riesgo de contagio acá mientras que en los negocios que abrieron el 24 de agosto mantendrán estas medidas está bajando está bajando bastante a nivel nacional porque estamos usando mascarillas todos si usted ve solo para llevar y el uso de mascarillas es obligatorio entonces no se entrega el producto si alguien no viene sin mascarilla entonces todo el pueblo está atendiendo las medidas y poco a poco vamos bajando la pandemia aquí en la ciudad actualmente San Julián sobrepasa los 30 contagios y las autoridades locales no descartaron implementar medidas drásticas si los casos aumentan no es lo que diga el señor presidente los diputados ni yo como alcalde no que es conciencia de cada persona indudablemente si nosotros aquí en el municipio vemos fallecimiento por lo que es el COVID y hay rebrote en el municipio inmediatamente pusiéramos las medidas estrictas por 15 días como le estamos implementando con imágenes de Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos le vamos a hacer una pregunta ¿alguna vez ha escuchado usted hablar de el caldo de birria? le contamos de que se trata es una especie de sopa reanimante que se prepara con los menudos de los cerdos es un platillo que en El Salvador está ganando demanda gracias al emprendimiento de una pareja de esposos Julio Guevara se atrevió a probarlo y nos cuenta cómo le fue Vegetales salteados a la perfección uno de los procesos indispensables que marcarán el sabor de los platillos que conoceremos este día mientras en la cocina estas personas trabajan a todo vapor en el parqueo un grupo de hombres prepara cerdo laucha el término laucha es el término que se le da a la carne en su máxima expresión perfecta de su máxima cocción hablamos de una especialidad que caracteriza este restaurante ubicado en la plaza integración de Apopa lo hace único la preparación una mezcla de ingredientes que deben aplicarse desde 5 días antes para lograr un marinado 5 estrellas lleva diferentes cosas lleva ajo cebolla lleva laurel lleva una mezcla de todo en un baño es una salsa que se le inyecta y se le marina día con día llegó la hora el cerdo laucha está listo procede cortar las deliciosas piezas solo mire estas costillitas aquí el plato servido pero esto no es todo falta conocer un caldo que si usted anda chico palado me lo pondrá reanimado hasta decir ya no hablamos de la sopa de birria vea partes específicas del cerdo incluyendo los menudos debidamente ahumados son cortados en trocitos para luego mezclarlo con una especie de recaudos que lo dejan a uno potente siempre estamos innovando tratando de refrescar los platillos del restaurante entonces es una mezcla de una sopa mexicana y una sopa que se hace en mi país entonces hemos mezclado las dos recetas y la creación fue la birria se acompaña con cebollita rábano picado y por supuesto chile y limón algunos dicen que su sabor es parecido a la sopa de patas otros lo encuentran como gallo en chicha lo cierto es que el caldo de birria tiene sabores que lo hacen pedir otro plato y cuando sienta la energía que va bien que pide el tercero y le apuesto que será cliente de este lugar es muy reanimante la sopa el sabor es muy exquisito es exótica la sopa todos sus componentes y sus especies realmente hacen con la mezcla del cerdo que va previamente ahumado es una sopa realmente deliciosa sabe que es lo mejor que puede llegar a comer aquí o simplemente pedirlo desde casa por medio de redes sociales en cualquier departamento de la región central y hasta occidental hasta aquí llego pero le recomiendo ambos platillos porque están de lujo confíe en mis palabras con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara noticiero hechos es un platillo muy delicioso saludos a nuestro compañero Julio Guevara que envidia siempre anda probando platillos muy ricos en nuestro país pero vamos a cambiar de tema les cuento que la fundación salvadoreña de desarrollo y vivienda mínima junto con la unión europea y otras organizaciones lanzaron la iniciativa semilla comunitaria para el mejoramiento económico esta es una propuesta de reactivación económica para familias de las organizaciones de la sociedad civil se están entregando se están entregando unos fondos semilla que van a ser manejados en colectivo en algo que nosotros llamamos grupos se come estos grupos se come lo que pretenden es devolver el capital semilla para esos pequeños medios de vida familiares que han sido destruidos por la imposibilidad de comercializar de producir los productos y servicios que obtenemos de parte de las familias en diversos rubros yo creo que aquí en el salvador esto hace mucha falta porque las viviendas son caras y hay mucha gente que no tiene los medios económicos para adquirir una vivienda y si la gente se junta adquieren un terreno tienen la posibilidad de construir una vivienda digna eso favorece a todo el mundo bien les tenemos también un servicio social presten mucha atención a lo siguiente este vehículo tipo pick up fue robado este martes en horas de la tarde en la colonia San José 2 esto en el municipio de Sollapango la placa es particular 200-325 y los teléfonos para donde se pueden contactar por cualquier información son los siguientes el 78-75-4038 y el 22-90-7408 la organización mundial de la salud anunció una coalición para la distribución equitativa de una vacuna segura contra el COVID-19 los detalles de esta y otras informaciones internacionales en el siguiente resumen la organización mundial de la salud anunció la lista inicial de 156 países que se unieron a la red COVAX para el desarrollo producción y distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19 cuando esta sea descubierta en la que brillan por su ausencia China y Estados Unidos la lista incluye 64 países de ingresos medios o altos que participarán en la financiación de estas vacunas entre ellos la Unión Europea y 92 economías más pobres que recibirían masivamente dosis como la India Nicaragua Honduras y El Salvador El anuncio de la OMS se produce al tiempo que reconoció un aumento récord de nuevos casos de COVID-19 en siete días de casi dos millones de personas Hoy inició la 75 Asamblea General de la ONU El presidente Trump pidió al organismo que obligue a China a rendir cuentas por lo que llamó infectar al mundo con COVID-19 y aseguró que la OMS está prácticamente controlada por el gobierno chino mientras que el mandatario Xi Jinping rechazó la politización y estigmatización En su turno Vladimir Putin aseguró que la vacuna rusa demostró ser fiable segura y eficaz y abogó por la cooperación internacional mientras que de Brasil Jair Bolsonaro defendió su gestión y acusó a los medios de comunicación de generar pánico El gobierno de México tachó de inaceptable la supuesta esterilización forzada de migrantes mexicanas y de otros países en Estados Unidos La Cancillería Mexicana informó que el servicio consular en Estados Unidos ya ha entrevistado a seis de las potencialmente que podrían haber estado sujetas a este procedimiento y pidió información detallada sobre la extracción del útero a mujeres en centros de detención migratoria en Georgia Alrededor de un tercio de las 270 ballenas pilotovaradas en el sur de Australia han muerto apuntan los rescatistas australianos al señalar que el complicado operativo para salvar a estos cetáceos podría durar días las ballenas las ballenas se encuentran atascadas en varios bancos de arena de una bahía en el oeste de Tasmania mientras los biólogos y expertos marinos estudian la manera de mantener con vida al mayor número de estos enormes mamíferos que pueden llegar a medir hasta 7 metros y pesar unas 3 toneladas también tenemos información empresarial para todos ustedes en la búsqueda de las ligas grabbed yo Gracias. 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 Coca-Cola, sientes el sabor. Bien, estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Como siempre, agradecemos su sintonía. Les esperamos mañana con más información. Ocho de la noche para informarlos a todos ustedes. Que descansen.